saludos a cada uno de mis amados amigos paso a saludarles y desearles un bendecido día y recuerda no dejes de sonreír y dale gracias a dios en todo tiempo en las buenas en las malas en la salud y en las enfermedades recuerda que cristo te ama y yo también dios te bendiga a ti y tu amada familia pasa un maravilloso día abracitos y 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 dios es maravilloso y y y y y